Música Bien mi gente como están Un saludo para todos ustedes Aquí estamos, aquí estamos Viajando para De West New York hacia el filo Del río que queda abajo del río Hawkson, ahí es una área Muy 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 buena Aquí abajo hay moles Y de todo, vamos a tratar de entrar Lo que más se pueda Vamos a ver, vamos a bajar Por aquí, esta es la calle 60 En West New York, este es del Boulevard East Y vamos a bajar a la parte de Del East Ward acá abajo Hay unas áreas a donde uno puede venir a comprar, a comer Hay diferentes sitios que les voy a enseñar Así que ya saben mi gente, no se olviden regalarme un like Compartir, darme sugerencias, escribirme, preguntarme direcciones De las que yo les puedo responder Y en este momento estamos viajando Esto está una tarde oscura Bueno, aquí ya son las 7 y 43 Pero todavía se ve El día Así que si ven un poquito oscuro el video Es porque ya estamos en la noche Entonces estamos yendo por aquí Miren, tremendos edificios que están construidos al frente Aquí estamos, miren Bajando a lo que es el área de Isgora Es un área donde hay Muchas tiendas Muchos restaurantes Y está al filo de Del río Hoxon Es otro mundo Otra vida acá abajo Ya había hecho algunos videos En la parte del otro lado Entonces estamos yendo ahora A la parte de abajo Pues que también Si alguien viene y quiere comprar cosas Hay muchas tiendas Tenemos desde Macy's A este lado Target Digimax Hay muchas tiendas Gab Y restaurantes buenos Buenos dealers Así que mi gente Vamos a ver como Como nos va Si ven ustedes Está totalmente nubloso Como que quiere llover Si, yo creo que va a llover más luego Porque todos estos días Han sido días de mucha lluvia Y sabemos que hasta el jueves Más o menos Que tenemos esta lluvia Pero miren Todo esto son edificios Y cosas que están construidas Está el hospital De Palice Que ahora es Pertenece al Hackensan Hospital Uno de los hospitales Más grandes Que hay aquí De pronto entramos Para que conozcan Esta área Es muy bueno Aquí hay de todo Carguage Y de todo Los tipos de restaurantes De comidas rápidas Y otros sitios También buenos Restaurantes De alta categoría Vamos a entrar Vamos a entrar aquí Aquí es el hospital Prácticamente De Palice Pero en realidad Ahora es dueño De Hackensan Vamos a entrar por aquí Se entra Es el hospital Ese es Y vamos a entrar A darnos una vuelta Tiene un buen Estacionamiento Área de estacionamiento Así que miren Estamos entrando aquí Prácticamente se puede entrar aquí A emergencia Yo voy a darme la vuelta aquí Por una área que se puede dar la vuelta Y regresamos Y seguimos continuando Lo que es el Ishwara Porque miren Si ustedes ven Estamos al lado Del río Hobson El problema es que Cuando llueve demasiado aquí Cuando llueve demasiado aquí Es bien Mejor digo Porque se llena Incluso hasta acá Sube el agua Ha salido el agua Todo esto Lo que es un área baja Y aquí es la entrada A emergencia Pero Aquí voy a salir Yo Prácticamente Aquí uno Uno entra Ahí están saliendo De las ambulancias A recoger a alguien Miren Y al frente Está Nueva York Lo que yo les decía Todo eso es Nueva York al frente Pero estamos hablando Ya Más o menos En el alto De Nueva York En la parte de arriba De Nueva York Y de ahí continúa Para este lado Pues es El Bronx Así es que miren Aquí viene la gente Aquí he venido yo también A este hospital Incluso una buena atención Y ustedes pueden ver Ahí está Nueva York Al frente Estamos saliendo aquí Que se mueve Estoy prácticamente Mi carro Y para ese lado Sigue Nueva York Porque ahí está El río Hudson Y vamos a seguir Continuando Lo que es El East Bora Para este lado A donde Vamos a entrar Algunas tiendas Y continuamos Mi gente Miren Continuamos aquí Todo esto es la área Que les digo Aquí Restaurantes Y todo Muchas oficinas De renta Porque casi La mayor parte De esto Es totalmente Nuevo No se había Construido Les digo Esto Para Prácticamente Hace Más de 20 años Atrás Había muy pocas Cosas No había Nada de esto Esto es Una nueva Construcción Estoy en el carro Por eso Es movimiento Mi gente Por cualquier cosa Ustedes saben Cuando uno Está en un carro Y ya les digo Se puede Me pueden preguntar Quieren venir A este lado Acá hay tiendas Que ustedes pueden Comprar Está cerca A lo que es New York Union City Jersey City Nueva York Aquí Gente viene Mucha gente Porque hay tiendas Que le Ropa de marca Te dan Bien económicos Así es que No solamente En el área De Cicocos Que si ustedes Ven En Aparte De mi canal De YouTube Ahí tengo Lo que es El área De Cicocos Todas esas tiendas Ya no están Pero miren Aquí estamos Aquí estamos En esta área Por aquí está La policía De acá De esta área Vamos a entrar En el primer Mall Que hay aquí Vamos a hacer Una Todo Todo Estos Son Moles Pequeños Vamos a Viro Esta cámara Miren Todo Estos Son Tiendas Y acá Hay unos Restaurantes Muy Muy Famosos A este lado También Están Restaurantes Que uno En el verano Viene Y pasa Allá Afuera Riquísimo Tomándose Una margarita Unas cervezas Aquí vamos A entrar Esta es La que yo Digo Esta es Otra Área De Mall Esta El Hotel Hamilton Hay muchos Edificios Nuevos Aquí Muchísimos Así Voy a Entrar Y voy A salir Ustedes Si les Gusta Alguna Información Aquí Esta Macy's Entonces Ustedes Me Piden La Información Vamos A Entrar Y Seguimos Avanzando Hasta Hasta La Parte De Hay Como Dos Entradas Más Con Pequeños Moles Abajo El Estacionamiento Lo Que Vienen En Carro Y Lo Que Ya También Acá Arriba Pero Es Un Poco Difícil Conseguir Park Yo No Voy A Parquear Solo Me Voy A Dar La Vuelta Para Que Ustedes Vean El Recorrido Que Estoy Haciendo Aquí En Este Pequeño Mall Que Son Tiendas Muy 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 Grandes Entonces Vamos Por Acá Y También Hay Áreas Donde Que Uno Viene A Comer Si Hemos Venido Aquí A Comer Esto Otro Mundo Señores Pero Muy Bonito Ahí Están Las Tiendas Victoria Secret Está Ahí Esa La Que Quería Decir Hay Victoria Secret Hay Muchas Tiendas De De Marca Y Aquí Están Los Restaurantes Que Son Caros Usted Viene A Uno De Es Los Restaurantes Y Son Caros Mi Gente Vamos A Dar La Vuelta Aquí Hay Miren Hay Gente Que Encuentra Parqueos Se Queda Y Se Entra En Los Restaurantes Así Que Ustedes Saben Aquí Sin Ningún Problema Esto Está Muy Cerca A Lo Que Es West New York Union City Nueva York Entrando Por El Lincoln Túnel Por Este Lado Por Washington Bridge Los Los Lado Y C Los 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 Ellos , Los donde hay tijimás, hay gaba, hay muchos, vamos a estar por aquí para que sea más corto, más adelante hay otra entrada, dos entradas más hay, pero miren aquí estamos, esta área de acá, de lo que es abajo, esta área de aquí, es muy comercial, muchas cosas hay, y está cerca, por ejemplo, de donde yo vivo, a West New York, está cerca, y así ustedes pueden venir a comprar, aquí hay muchas tiendas también, aquí de verdad, aquí hay un estacionamiento grandísimo, y vamos a pasar por todas las tiendas que hay aquí, vamos a entrar así, miren, aquí está, todas estas tiendas, esta es una de las más visitadas, que es TG Maxx, está aquí, esta de aquí, justamente aquí, TG Maxx, esta es una de las más visitadas, la gente viene, mucha gente viene, bueno, incluso yo vengo, cuando necesito ropa, algunas veces hay ropa muy buena, Calvin Klein, Express, Tommy, hay Banana Republic, es carísimo Banana Republic, entonces, entonces, esas son las tiendas que, que usted puede venir a visitar, y a veces encuentro unos precios increíbles, no todo, pero la mayor parte, o sea, sí, sí hay, aquí está, aquí hay uno, aquí hay uno, para comprar lo que es la comida, farmacias, Marshall, aquí hay muchos zapatos, Marshall, Old Navy, Five Billings, también está aquí, esta es nueva, miren, aquí hay de todo, para que cuando ustedes, si vienen, si no conocen, o los que están aquí, mismo en Nueva York, o en Conérico, o en New, aquí cerca, de otros países, aquí está Masha, hay áreas de joyería, está Party City, a donde usted puede comprar todo lo que es para fiestas, aquí está un centro de jewelry center, es un área de joyería, donde hay muchos diamantes también aquí, y este restaurante, que también si hemos comido aquí, en el invierno, toda la parte de atrás, está, está totalmente lleno, a un bar, este restaurante es buenísimo, hay mucha comida, riquísima ahí, y miren que grande que es ese parqueo, así que este tour es para, para ustedes, mis amigos, esperemos que ya pase la, la lluvia, miren, todo esto es una área muy bonita, si quiere venir a, a pasar un momento tranquilo aquí, aquí hay una área donde puede caminar todo el boulevard, esta parte de abajo, digamos, de la área de, del río Hudson, hay una área donde usted puede caminar, todo el tiempo sentarse, hay bancas a, a disfrutar de, de lo lindo que es aquí, ahí también se coge el ferry, para ir a Nueva York, miren, ahí está, usted quiere irse a Nueva York, va y entra ahí, y se va a Nueva York, miren, y todo este, el filo de, de lo que es el río Hudson, aquí es la entrada, y aquí está Target, miren, Target es grandísimo, está, y aquí hay de todo, también, miren, ese, ese deportivo, ese es un, un Corvette, si, miren la gente, esta es la famosa tienda Target, esta es una de las grandes tiendas que hay aquí, así que miren, mi gente, miren, avanzamos, y este es, uno de los moldes, bueno, en esta área es una de las tiendas más grandes que hay aquí, aquí está Burlington, también, aquí es la casa de los vinos, aquí está el famoso McDonald's, y vamos a avanzar a la otra, a la otra tienda, a las otras tiendas que están más acá adelante. miren, seguimos avanzando, estamos en la, ya en las noches, son las ocho y, y de la noche, pero todavía se ve un poquito claro, pero miren, ahí está, esa área que ustedes están viendo ahí, es Sojos, es una área donde que hay aguas termales, hay sauna, hay de todo ahí, ahí, ahí justamente donde lo estoy enfocando. Totalmente esta área es diferente, hay una área donde jugar tenis, hay como cuatro o cinco canchas de tenis cubierto, y estas áreas todavía, es bueno, aquí pasó un incendio grande que se quemaron muchísimas casas, por eso está este lado a la derecha, se quemaron casas, y aquí está uno de los sitios Sojos, es uno de, un spa inmenso, y aquí está la otra, miren, aquí ustedes pueden venir también, ahí está toda la información, hay de todo, joyería, restaurantes, este es más pequeño, pero así mismo, hay buenas cosas que usted puede venir a comprar acá, a, a comer, hay restaurantes asiáticos, también hemos visitado aquí, y, y se ve muy bonito, de verdad, otro mundo, otro tipo de gente, aquí trabajaba yo un tiempo con un amigo, en un, en una oficina acá adentro, hay joyerías, miren, son las ocho de la noche y todavía, se ve mundo por acá, porque el parqueo está lleno, uno se da cuenta, y, aquí estamos, cualquier información, pues, con gusto se las doy, el parqueo es grande también a este lado, porque son, esta es una de las tiendas, acá, es de, solamente de comida orgánica, y, 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 aquí estamos, miren, vamos a ponernos un, un momentito aquí, esto es Nueva York, al frente, pero esta es ya la parte de, del Alto Manhattan, y de ahí continúa el Bronx, estamos en el, abajo en el río Hoxson, miren, para este lado, casi del centro, más abajo, súper más abajo, y para este lado, el Alto Manhattan, y el Bronx, y, y, y,